¡Hola! ¿Qué tal? Les habla Jazz. Para recordarles simplemente que el día 20 de abril voy a estar abriendo el concierto a la tremenda banda mexicana de Electro Hop Veranova. Y no solo eso, sino que voy a estar también en mi show con par de sorpresas que a continuación en el video van a ver. Para conquistarte todos provocándome. ¡Wow! Me corinché aquí en la mía. Pero, si te acuerdas de hacer esto todos los días, quiero acordarte que el próximo 20 de abril, yo soy una de las sorpresas que van a estar junto allá, compartiendo tarimas con la banda de Electro Hop Veranova. ¡Uff! Muchas cositas chéveres y buenas que vienen por ahí. Y ya tú sabes, desde aquí, desde Barsum Production, ya terminé. Pero nos vemos el 20 de abril. ¡Chequeamos! ¡Hola! Soy Sophie Martínez y estaré compartiendo escenarios junto a Jazz. Esto es como 20 de abril. Siempre has podido terminar y llorar de soledad, por toda tu maldad, a alguien te ha lejos igual. ¡Todo era especial! Tú sabes que te quiero con todo el corazón Que todo lo que digo ahora lo digo con dolor Porque a pesar de todo...